Bueno, ahora vamos a trabajar la opción de comentarios. Por ejemplo, si vamos a curso de Moodle, observamos que tenemos habilitada la opción para que los usuarios visitantes o aquellos que están registrados puedan comentar el artículo que se presenta en la parte superior. ¿Sí? Hay más dinamismo en la página. Pero, observamos que eso se da en todos los artículos que hemos creado, ya que son artículos dinámicos, que tienen imágenes, tienen etiquetas, tienen opción de comentarios. Perfecto. Pero, ¿qué tal si nosotros queremos que curso de Drupal no tenga habilitar la opción de comentarios? ¿Cómo lo configuramos? A ver, para eso voy a editar. Me dirijo a la parte inferior y tenemos opción de comentarios. ¿Lo pueden ver? Perfecto. Ingresan, por favor, y puede estar la opción de comentarios abierta o cerrada. Lo voy a cerrar en este caso, para ver qué ocurre. Cerrar, guardar. Entonces, en curso de Drupal vemos que ya no tengo la opción. Perfecto. Ustedes pueden cerrar los comentarios en cualquiera de los artículos. Ese sí, pero el curso de Jungla aún no es cerrado. ¿No? Pueden estar dependiendo de ustedes, ¿sí? Algunos pueden estar abiertos y otros cerrados. Ustedes lo hacen simplemente en editar. En este caso, voy a volver a curso de Drupal. Voy a editar y voy a abrir otra vez la opción de comentarios. Abrir. Guardar. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Enviado por Admit. ¿Por qué Admit? Bueno, soy el super administrador, la única cuenta que hay en estos momentos. Por eso me dice, bueno, ha sido creado el administrador de nosotros mismos. Con esa cuenta abierta le hemos creado el artículo en videos anteriores. Entonces, si voy a editar, voy a la parte inferior. Tenemos información de autoría. Ahí está, Admit. Es el que aparece. ¿Sí? Ahí está la fecha también. En este caso, no puedo cambiarlo, no me va a permitir. Bueno, si hubiera otro usuario con otro nombre, puedo escribirlo. Pero en este caso, es el único. Así que no puedo cambiarlo. A ver, ¿dónde vemos los usuarios? Lo vemos aquí. En personas. En la barra de herramientas, en la parte superior, vamos a darle un clic a personas. Y observamos que tenemos solo un usuario, que es el super administrador. ¿Sí? Perfecto. Puedo cambiarle el nombre. Es muy fácil. Voy a editar. Esperamos un momento. Ok. Y puedo cambiarle el nombre. ¿Sí? Pero también cambiaría el usuario para acceder al sistema. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Por ahora no vamos a trabajar todavía muchos usuarios, solo quería darles una idea. Perfecto. Gracias. Gracias.